Música Siempre es buenísimo porque están todos los deportistas de re buena onda acá tenés un montón de gente de distintos lugares y siempre hay comunión, o sea, salvo algunos casos en especial pero después siempre hay buen espíritu, buena comunicación Es una experiencia diferente, son los primeros, sí, manoté la parte de prensa porque es algo que me gusta y la verdad es otra cosa es como verlo de la tele, ver el otro lado, estar con los deportistas, los jugadores poder entrar a la cancha, interactuar, la verdad, muy bueno Yo realmente me gusta el fútbol y lo disfruto, la verdad que es una experiencia que está muy buena te clavás ahí varias horas, pero realmente se disfruta También los compañeros, los voluntarios, la mejor, mucho compañerismo los coordinadores mismos de cada estadio, estoy en el estadio rojo la verdad que cero drama Ya había tenido una experiencia en Buenos Aires 2018 había sido algo muy lindo, fue un juego olímpico, si bien fue de la juventud fue algo muy semejante a un juego olímpico de adultos y nada, quería ver si podía tener otra experiencia como esta en Rosario, en la ciudad donde estoy viviendo y para ayudarme a mí, para crecer como en la profesión que elijo, que me gusta que es el periodismo, así que nada, era para eso, para tener otra experiencia más de vida No, la experiencia fue única, sinceramente, estar como asistente, como ataché de delegación fue una experiencia única que no me voy a olvidar, ni nada de eso, sinceramente, no tengo más nada que decir que eso que Rosario fue único, y me encantó Me estoy por recibir de profe de educación física, así que bueno, me gusta mucho el deporte y ya estuve con el tema de Santa Fe juega, así que me gusta mucho todo eso y decidí anotarme y quedé, así que vengo Es una experiencia extraordinaria, increíble, yo soy de Buenos Aires y también como ella estoy estudiando profesora de educación física y me encantan los deportes, amo el fútbol, el vole, así que viajar acá y quedar y tampoco conocía a Rosario, así que se suma otra experiencia más y buenísimo, yo soy asistente de campo, así que estoy en contacto con los jugadores y todas esas cosas, estoy aprendiendo más de las reglas de los juegos y eso así que me llevo una, mucho, aprendo mucho acá, así que muy contenta Nosotros estábamos estudiando en el ISEF y nos mandaron un mensaje donde nos ofrecían si nosotros queríamos ser voluntarios para estar acá y acá nosotros que estamos en el VIP también, la gente es muy respetuosa y yo el otro día le hablaba con una autoridad del Ode Sur, le decía que la gente nos recibió muy cálido también y nosotros desde acá también pudimos disfrutar los juegos Arranqué porque, o sea, me anoté, porque estoy de educación física y dije bueno, me va a sumar a mí en lo personal, digamos, más que todo y porque me gusta vivir los deportes, estar acá, entonces por eso más que todo manoté, digamos, que estamos con las autoridades, digamos y bueno, entonces tenemos que tener un trato especial, pero no, súper educado siempre y siempre nos trataron bien todo, está bueno, digamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!